de la rutina. Noventa y tres punto cinco, XA FM. Yo te recuerdo que si quieres salir de la rutina y descubrir caminos extraordinarios, el nuevo Nissan March veinte veintidós es la solución. Llévatelo con un enganche desde treinta y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cero por ciento de comisión por apertura. Este mes de junio es tu oportunidad. Sal de la rutina, arriesgate y sé extraordinario con el nuevo Nissan March de Nissan Beguza. Bueno, nos quedamos con el tema Toluca. Decía una frase de Paco que la verdad fabulosa, Nacho empoderado, que le den al técnico el voto de confianza después de una temporada tan desastrosa como la tuvo Nacho Ambriz, creo que ya es plausible, pero que después le tires el mensaje a los futbolistas que estaban y sobre todo a los que llegan, que Nacho es el técnico, no hay mejor manera de apostar bien por un proyecto. Nacho trae toda una columna vertebral, ya mencionaba el tema de Volpi, Paco Chacón, y se trae de su confianza y conocido a Mosquera de León. A Navarro conocido que se lo trae también de León o pasado de León en aquel momento. Y a Jan Menés es un extremo delantero que no tiene. Es decir, en un cuerpo por posición que lo conoce perfectamente. Redondeó con Carlos González, con Marcel Ruiz, con el tema de el extremo de Puma Saucedo. Se me puede estar pasando alguien por ahí, pero Toluca para un trabuco, Paco. Sí, creo que lo armó muy bien, y ahora sí, yo creo que sin pretextos. O sea, Nacho, se escucharon muchas rumores de contrataciones bombas, por ahí que venía Cavani, Lourdes de León, exactamente, y al final, bueno, no se conquistaron. Pero creo que con lo que trae Nambriz, me parece que lo debe hacer muy bien, o sea, tiene una buena base, más aparte ahora estas incustraciones, como tú lo dices, todos los jugadores que llegan, me parece que van a ser titulares indiscutibles. O sea, solamente van a quedar jugando cuatro jugadores. O sea, todos los demás van a ser jugadores que llegan directamente para ser titulares con el Toluca. Nacho no tendrá ya más justificaciones, Nacho tendrá que calificar, calificar bien, y hacer valer sobre todo lo que por años el Toluca siempre fue muy fuerte en casa. De a poco lo fue perdiendo. Toluca ir a jugar a las bomboneras el domingo a las doce, y sacar un punto, gallo, tú debes de acordar, era prácticamente imposible, ¿sí? Y después era una broma. O sea, lo de Toluca era un chiste, ir a jugar a las doce a la bombonera, no pesaba absolutamente nada, ¿sí? No le representaba ningún beneficio para ellos, y ahora este torneo yo creo que les va a ir bien, también por ahí fue la incrustación de Marcel Ruiz, un jugador que viene de de Cholos, igual que Brian Angulo, que también le gusta mucho. Me voy a me voy a reír tantito, ¿sí? Porque tú dices a las doce del día, estoy de acuerdo contigo Paco, en mis tiempos, hace mucho, Toluca jugaba a las once de la mañana. Así es. A las once de la mañana, llegabas al estadio, checas la cancha y todo con el rocío, con el rocío que caía en la madrugada y parte de la mañana, los pies tenías mojados, y Toluca se se caracteriza porque casi todo el año hace frío. Empezaba el partido Paco, y tenía los pies dormidos, ¿eh? Los pies dormidos, mojados y dormidos, era muy, muy complicado jugar en la bombonera. Yo recuerdo mucho del Toluca, bueno, mira, Paco, y le mando un saludo si lo está escuchando. Saludos. Vaya, aficionadazo del Toluca desde niño. Desde niño, él fue al Toluca, dijo por el escudito, él coleccionaba las estampitas de niño, recortaba el periódico y decía que que le gustaba mucho la del Toluca y le empezó a ir al Toluca. Siendo hidalguense de nacimiento y jarocho por adopción, bueno, pues él empezó a ir al Toluca. Yo me acuerdo mucho de los partidos a las tres de la tarde. Ok. De los sábados de Toluca, entonces, ahí en tu casa de verdad era tradición ver al Toluca de Cardoso, de Stey, ese que menciona aquí que recuerdo perfectamente ese gol del toqueteo que le dan bárbaro a la América de aquella goleada magistral. Pero golazazo, ¿eh? Golazazo. Fue en un partido a las tres de la tarde que también era impresionante, imposible meterse a la bombonera ahí. Y ahora llega un centro delantero paraguayo, yo creo que Carlos González va a marcar bastantes goles y les voy a dar un dato ahí un poquito ligado a los temas de casas de apuestas. Ya salieron hoy muchos momios y cositas detrás de quién es el favorito para campeón, quiénes son los favoritos para llegar. Bueno, creerán que Carlos González no es o no está entre los favoritos para salir campeón de goleo. Y de verdad alguien me puede asegurar que Carlos González no es un candidatazo para marcar en esta temporada ocho o diez goles con el equipo de Toluca. No, definitivamente. O sea, definitivamente Carlos González debe ser uno de los jugadores que si que si paga bien, pues yo le apostaría, ¿no? Sí, sí. O sea, y sobre todo más más por qué, por la cantidad de llegada que va a tener. O sea, Carlos González obviamente solo no va a meter los goles, Carlos González necesita que le den centros. Y la llegada de Veneces, la llegada de Marcel Ruiz, la llegada de de del mismo del mismo Saucedo. Exactamente, creo que le va a tener muchas oportunidades y y Toluca va a generar mucho volumen de juego. Y se quedó San Beso. Se fue ya Canelo, pero se quedó Canelo, es decir, la parte la más importante de Toluca se quedó, creo que va a ser uno de los animadores. La la vida aquí, que la vida de un centro delantero es que lo estén alimentando, ¿no? Para meter goles. Y creo yo que a Cocolizo, a Carlos González, en esta temporada, sí lo van a alimentar, y creo también que es un centro delantero que es letal. Si él la tiene a a modo, creo que te va a vacunar, ¿no? Sí, con Tigres tuvo tuvo un paso breve, muy breve, con el equipo felino, la verdad es que acumuló diez goles tan solo su estadía, eso te habla también de que aún así, del poco tiempo que tuvo en la cancha, contribuía con el equipo, con la voto goleadora, no le fue bien en cuanto a los tiempos, obviamente tenía bastante competencia en el equipo de Tigres, y le viene bastante bien el que se vaya al equipo del Toluca, y con ello reforzar lo que necesitaba el equipo choricero, que es la la cuota goleadora. Bueno, pues ahí está de los principales animadores, queda pendiente el tema de un refuerzo bomba de Chivas, hay muchas críticas al respecto, no lo hay, también en el mercado. ¿Cómo quiere ser una bomba, Beto? Perdóname. No, bueno, traerte un Norbelín Pineda, ¿no? Que de hecho, la semana pasada en redes sociales le lanzaron por ahí un tuit, dicen que ya se arreglaron con el Celta, a ver, el Celta le llega un futbolista gratis, y de repente llegan equipos y le dicen, dámelo, te doy tres, te doy cuatro. Pero, pero le ponen un moñito y se lo venden. Para el Celta es un negocio redondo. Lo que pasa es que Orbelín Pineda tiene contrato con el equipo de Vigo, no quiere rescindir, él dice, oye, pues yo te dicen, todavía quiero demostrar por acá, va a agotar lo más que pueda, hay que entender que realmente el mercado se termina en el treinta y uno de agosto, es decir, apenas el día primero de junio, de julio, se abren muchos futbolistas que quedan libres de contrato, quedan dos meses largos de de mercado, y no les extrañe que termine cayendo alguien más, por ahí de la fecha, cinco, seis, o hasta siete del torneo. Yo creo que para ir al mundial, necesita estar jugando, ¿Sí? Y Orbelín, si viene para Chivas, va a jugar, y al jugar, yo creo que se ganaría un puesto en selección nacional, si se queda en Celta, es una duda, ¿No? El tema es que dicen que pueden colocarlo en algún otro equipo que le pueda dar cierta regularidad en Europa, que es lo que está agotando por el representante, mismo tema de Lainez, por ejemplo. O sea, hay muchos futbolistas que saben que no van a jugar, que lo tienen crudo en sus equipos, y que están agotando alguna clavito ardiendo en Europa para poder jugar. Lainez, se dice que lo están ofreciendo a la Liga de Holanda, Ligas Menores de Holanda, Liga Francesa, o a un recién ascendido, que pueda tener algo de minutos allá en España. Bueno, el tema del torneo mexicano arranca ya la próxima semana, de hecho, de alguna manera arrancó el día de ayer, con la llamada jornada a cero, un buen partido de fútbol, o no sé si es que estábamos ávidos de partidos, yo no sé, yo les quiero platicar que mis fines de semana no son los mismos, la verdad, sin el fútbol, me aburro mucho perdiendo la tele, no encontrando un buen partido que encontrar, ya esta semana encontré algunos de la Liga de Expensión MX, que qué pena no tener ahí un equipo como la Trinca, pero bueno, esa harina de otro costal, pero ayer ya hubo jornada hasta cierto punto, un partido de goles, dos a dos, movido, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, Paco, Quique, Gallo, pero un juego que realmente estuvo emocionado, entretenido, y que un cruz azul, que a pesar de que aún no tiene un solo refuerzo firmado, o al menos presentado de manera oficial, tiene plantel para pelearle al que sea, Quique, y que su mejor fichaje, vamos a decirlo así, pues es el regreso de Charly Rodríguez con lesión, ¿no? Sí, bueno, Beto, te hubieras aventado los partidos de la MLS en fin de semana, porque esta liga es la que estaba activa en este momento. Malísimos, vi el de tenis y contrapadre. Madre mía. Que por más que uno que quiera encontrarle atractivo de su juego. Pero oye, ahora con la llegada también de hora de Gareth Bale al equipo del LAFC, a Chiellini, también con este equipo, me parece que va a ser interesante ver un encuentro de estos, siempre son contados los partidos, ¿qué puede decir de la MLS? La cosa de Gareth Bale tiene que estar en activo, tiene que estar jugando. Sí, también, Gareth Bale está en mundial. Para llegar en un momento claro. Sí, 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 y ahora volviendo ya al tema de la Supercopa MX, como le pusieron, porque pues no saben cómo inventar un nombre, ¿no? Para el campeón de campeones que ya había ganado el Atlas, me parece que el equipo de Cruz Azul es positivo iniciar con una con un triunfo así, obviamente estrenando técnico, tiene que darle esa confianza al técnico también, tiene que ya darle el modo, ¿no? El de juego al equipo de Cruz Azul, el como bien dices, Beto, el regreso de Charlie Rodríguez al equipo que le da movilidad, le da seguridad, dinamismo en el medio campo, y que ya andaba haciendo una cruzazuleada, ¿no? Había regresado esas andadas, el equipo de Cruz Azul, que en el último minuto te empaten de esa manera, pero me parece que en general manejó bien el encuentro, tuvo un par de de llegadas al equipo, Camilo Vargas por ahí tuvo intervenciones, pero va bien, va bien, obviamente para el Atlas simplemente fue un partido más de preparación, no creo que sea tanta la ambición, y además Coca ya tiene su modo de juego con el equipo, era más vital el triunfo para para Tigres, para Aguirre, perdón, para Cruz Azul, para para el técnico, para empezar de buena manera el torneo. Se juntaron dos adagios de los equipos estos del fútbol mexicano, se juntó una cruzazuleada con un alo Atlas, ¿no? Se juntaron esos dos escenarios para lograr el empate a dos. Bueno, tenemos que ir ya a un corte comercial, yo les quiero recordar que en central de llantas y acumuladores Irapuato, aprovecha nuestros descuentos y promociones como el veinticinco por ciento descuento en llantas Michelin y BF Goodrich, más un bono por cuatro llantas de hasta cuatro mil ochocientos pesos. Central de llantas y acumuladores Irapuato, un centro de servicio Michelin, tu taller de confianza, carretera Cuchicuato, local catorce, a cien metros de villas de Irapuato. Tenemos que ir a un corte comercial, regresamos, Mex Deportiva. Ponte, ex AFM.